Hola a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos una semana más acá en su telerevista Vivir Mejor. En esta telerevista procuramos compartir con ustedes información, temas y compartir también con charlistas que nos puedan suministrar información que sea valiosa para ustedes y para sus familiares allá en sus hogares. Pues el día de hoy sí queremos compartir un tema muy especial y para esto nos acompaña el doctor Marco Zúñiga Montero. El doctor Zúñiga Montero es médico especialista en cirugía general y cirugía laparoscópica. Además de eso es el director del departamento de anatomía de acá, de la Universidad de Costa Rica, coordinador general además del laboratorio de cirugía mínimamente invasiva. Y por último es cirujano en el hospital San Rafael de Alajuela de la Caja Costarricense del Seguro Social. Doctor Zúñiga, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días, Raúl. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por compartir un tema de tanta actualidad realmente para nosotros hoy día. Claro, y es que el tema que el día de hoy les traemos es el de cirugía mínimamente invasiva. Queremos compartir con ustedes pues algunos conceptos básicos y que ustedes pues en sus hogares puedan saber un poquito más de qué se trata, cuándo se aplica, cuándo no se aplica y en fin pues algunos de estas preguntas que normalmente podrían surgir cuando en sus hogares pues o cuando llegan a algún tipo de consulta pues el médico les indica que efectivamente tienen que someterse un procedimiento a estos. Doctor y tal vez para comenzar sí sería importante contarle a los televidentes qué entendemos por cirugía mínimamente invasiva. Sí, el concepto de mínimamente invasivo es tratando de dar la sensación de la pequeña incisión. Va relacionado a que nosotros cuando iniciamos en cirugía hablábamos de que grandes incisiones, grandes cirujanos. La evolución nos ha permitido y por supuesto con ayuda de la tecnología de tener procedimientos quirúrgicos muy grandes a través de incisiones muy pequeñas haciendo uso de equipo de tecnología muy avanzada en relación a lo que es el proceso de la videocámara que realmente es la que le da el soporte a la cirugía mínimamente invasiva. Doctor y cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva y hablamos de cirugía laparoscópica estrictamente estamos hablando lo mismo. Sí, realmente la cirugía laparoscópica es parte de esa cirugía mínimamente invasiva. ¿Por qué? Porque hoy día hemos evolucionado en ese sentido y la parte de la laparoscopía la dirigimos fundamentalmente a la cirugía de la cavidad abdominal. Sin embargo, este procedimiento mínimamente invasivo ha tomado auge y ya lo hacemos por orificios naturales. ¿Qué significa esto? Que podemos hacer por la vía digestiva, por boca o por el ano o bien por vagina en la mujer y obviamente son orificios naturales que utilizamos con equipos que son realmente muy finos para ingresar a la cavidad peritoneal, a la cavidad abdominal y de esa forma hacer estos procedimientos quirúrgicos. Es un proceso que ha desarrollado el conocimiento y las posibilidades de ayuda al paciente de una forma muy importante. Realmente la historia de la cirugía mínimamente invasiva probablemente viene desde el 1850 en donde el hombre comenzaba a investigar las cavidades y lo primero que comenzaban a hacer los ginecólogos era ver el cuello del útero con una luz que en muchas oportunidades era la que quemaba al paciente. Pero haciendo uso de este sistema se va evolucionando hasta lograr incisiones muy pequeñas que utilizando trocars, que son como tubitos que ingresamos a la cavidad peritoneal, ponemos un lente que es una cámara que nos va a dar la visión de todo el espacio abdominal y luego agregamos otros trocars, otros espacios o puertos de trabajo y de esa manera realizamos los procedimientos quirúrgicos que realmente anteriormente necesitaban heridas muy grandes para poder lograrlos. Pero se hace a nivel del tórax, entonces esa es la toracoscopía o bien hacemos las incisiones a través del estómago por medio del gastroscopio y caemos a cavidad peritoneal y podemos sacar la vesícula por el estómago sin hacer una incisión en piel. ¿Cuáles ventajas tiene? Eso le iba a preguntar porque la gente podría preguntar, bueno, si no voy a tener la herida tan grande, estéticamente no se va a ver tan mal, pero hay mucho más que eso. Claro, las ventajas son muchísimas. La primera es menos dolor para el paciente y el paciente que tiene menos dolor se va a sentir muchísimo más agradecido porque cuando nosotros tenemos una incisión grande, comprometemos tejidos, ya sea desde la piel, desde las fascias, los músculos, los nervios y obviamente entre más área quirúrgica tenemos, pues más dolor vamos a tener. Ese hecho va a ser un aliciente para la recuperación del paciente. Se moviliza más temprano, esto es que yo al paciente lo puedo operar y dos horas después lo levanto, lo pongo en pie, puede caminar y en algunos casos iniciar la dieta. Eso es calidad de vida. Además de eso, realmente el método de mínimamente invasivo, por ejemplo la laparoscopía de vesícula, nos permite tener un panorama más grande y más claro de las estructuras de la vía biliar, de las estructuras hepáticas y pues obviamente todos los órganos, hacer una inspección completa del paciente, de su cavidad peritoneal, valorar si existe alguna otra lesión o no y eso es una ventaja enorme para ese paciente. Pero por supuesto que la ventaja fundamental está en manos bien preparadas, en eso tenemos que ser muy claros, donde se tiene el equipo adecuado y el entrenamiento adecuado, la idea es mejorar la calidad de vida de este paciente, disminuir la enfermedad, disminuir la mortalidad y por supuesto brindarle mucho beneficio a hacer que ese procedimiento sea más curativo. Doctor, ¿y toda persona eventualmente podría ser candidata a una cirugía mínimamente invasiva o los niños no se podrían o los diabéticos no podrían? ¿Existe alguna restricción? Muy bien, en ese sentido realmente todos los pacientes son candidatos a cirugía mínimamente invasiva, incluyendo neonatos, realmente la mínimamente invasiva se puede hacer incluyendo útero, o sea, estando el feto en útero podemos realizar procedimientos para mejorar las condiciones de ese feto y que nazca mejor, o sea, la limitante fundamental que va a tener el paciente obviamente son condiciones previas de cirugía, que tenga adherencias, que tenga por supuesto una morbilidad, por ejemplo en problemas de coagulación muy severo o en problemas de descompensaciones respiratorias, sobre todo que sí son condiciones en las cuales el paciente totalmente es más vulnerable y no nos permite desarrollar la cirugía como tal, ¿por qué? Porque cuando vamos a abordar un abdomen y ese abdomen tenemos que colocarle CO2 dentro de la cavidad peritoneal para hacer el espacio, pues obviamente si esa persona tiene una restricción pulmonar nos va a ser mucho más difícil, de tal manera que sí hay pacientes que pueden tener una limitación, pero son los menos, gracias a Dios hoy día la mayoría de los procedimientos quirúrgicos los podemos hacer de una forma mínimamente invasiva. Doctor, vamos a ir a una primera pausa que me están pidiendo pues hacer un pequeño corte en este momento para unos mensajes de interés y pues pronto regresamos para seguir compartiendo sobre este tema y que ustedes pues puedan tomar provecho de lo que aquí el doctor nos está compartiendo. Quédense con nosotros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su telerevista Vivir Mejor, el día de hoy compartiendo con ustedes el tema de cirugía mínimamente invasiva y para esto contamos con la grata presencia del doctor Marcos Zúñiga Montero, quien es especialista en cirugía general y cirugía laparoscópica, además de eso es el director del departamento de anatomía de la Universidad de Costa Rica y el coordinador general del laboratorio de cirugía mínimamente invasiva de nuestra misma universidad. Y doctor, en el bloque pasado pues estábamos conversando de los datos pues más generales sobre este tipo de cirugía. Ahora bien, quisiera preguntarle si para realizar esta cirugía se necesita una anestesia general o se puede hacer una anestesia local, lo que la gente conoce como una anestesia local, ¿verdad? Correcto. Esa es una de las grandes preguntas y de las preocupaciones realmente para realizar este tipo de cirugía. El paciente sí requiere cuando vamos a abordar la cavidad abdominal, anestesia general. Ese es uno de los requisitos que sí necesitamos por las condiciones que va a llevar el paciente, por el tiempo que se va a realizar el procedimiento quirúrgico y por supuesto para evitar las molestias que el gas dentro de la cavidad peritoneal va a generar. De tal manera que sí es necesaria la anestesia general en estos casos. Doctor, ¿y cualquier parte del cuerpo eventualmente puede operarse mediante esta técnica? Sí, esa es una gran ventaja con la cirugía mínimamente invasiva en donde realmente hoy día incluso hasta patología de tiroides podemos realizar mediante pequeñas incisiones utilizando cámaras y desde la axila poder abordar el cuello. De tal manera que realmente los principales procedimientos, las principales cirugías que estamos realizando para resolver patologías de los pacientes podemos hacerlo con mínimamente invasiva. Obviamente habrá algunos procedimientos en los cuales el órgano es muchísimo más grande o tenemos un tumor muy grande que no lo vamos a poder extraer por un orificio pequeño o por un orificio natural y pues obvio que este tipo de cirugías va a estar más limitado. Pero incluso la artroscopía que es cirugía de rodillas, cirugía de cadera se puede realizar por incisiones pequeñas con lentes muy finos de 5 o 3 milímetros y con equipo muy fino para realizar los diferentes procedimientos. Quiero hacer la otra pregunta que le quería hacer, que si usted nos podría describir cómo es este tipo de instrumentos, porque pues uno supone que son instrumentos sumamente especializados pero cuesta incluso poder imaginarlos. Tal vez si usted nos pudiera hacer una descripción. Sí, cada día el instrumental de cirugía mínimamente invasiva va creciendo más, se va creando mucho más de acuerdo a la necesidad, pero fundamentalmente lo que tenemos son los trocars que son realmente un tubito que nos permite mantener un canal de trabajo. Esto es para introducir un lente, tenemos lentes de 10 milímetros, de 5 milímetros, de 3 milímetros de acuerdo al tipo de cirugía que vamos a desarrollar. Ese lente se introduce por ese tubito, obviamente después de que se pone un gas que se llama CO2 dentro de la cavidad peritoneal para hacer un espacio, por ejemplo, y permitir trabajar fácilmente a todo este instrumento. Entonces, una vez que ponemos ese gas, ponemos el lente y con eso comenzamos a ubicar el área que vamos a trabajar. Ahí, de acuerdo a ese primer lente, se colocan otros puertos más que son esos tubitos, dependiendo igual de la cirugía que vamos a hacer. Si hoy es mini, por ejemplo, mini laparoscopía, usamos tubitos de 3 milímetros que no dejan cicatrices. Es muy, muy pequeño. Muy finito. Entonces, obviamente esa es la cirugía casi que sin huella, que se ha promocionado últimamente mucho. De tal manera que la idea es que tengamos un lugar para poder pasar un instrumento, que es una pinza, solo que es una pinza más larga, que la manejamos obviamente con un tipo de cremallera o de agarradera adecuada para poder establecer el trabajo de una tijera, que también es pequeñita, de un centímetro dentro de la cavidad abdominal y una pinza que sujeta. Entonces, una sujeta, la otra corta y existe también equipo que es de electrocirugía. Entonces, puede hacer la coagulación, puede hacer la plastinación de los tejidos y de esa manera pues vamos avanzando y vamos resolviendo la patología que tengamos. Pero sí el instrumental es especial y debe tenerse para cada tipo de cirugía una pinza, un separador, un receptor, diferentes cosas. Doctor, ¿y eventualmente cualquier especialista en cirugía general puede hacer cirugía laparoscópica o no necesariamente? No necesariamente en el sentido de que el requisito fundamental es estar entrenado. O sea, la persona que va a hacer un abordaje laparoscópico tiene necesariamente que tener el entrenamiento porque pues si no, obviamente que sí hay una diferencia enorme en lo que es la cirugía abierta a la cirugía mínimamente invasiva. En ese sentido, hemos estado luchando por entrenar a los urólogos, a los ginecólogos, a los cirujanos pediatras, a los cirujanos generales. De hecho, los neurocirujanos están realizando mínimamente invasiva, los ortopedistas están realizando mínimamente invasiva, los otorrinos hacen mínimamente invasiva. De tal manera que en todas las especialidades realmente encontramos campo para la cirugía mínimamente invasiva. Pero el requisito fundamental es el entrenamiento, es aprender a usar la técnica y obviamente una vez que se aprende a utilizar, se enamora uno de la técnica y cada vez va a avanzar y va a crecer con nuevos procedimientos. Entonces, no solo los cirujanos generales, realmente está abierta a otras especialidades. Abierta para todas las especialidades realmente. Bueno, llegó el momento de hacer una segunda pausa que me están solicitando y pues para retomar el tercer bloque. Y por favor, allá en sus casas, quédense con nosotros y ya casi regresamos para seguir compartiendo con ustedes de este tema tan interesante, de lo que representa la cirugía mínimamente invasiva. Regresamos a su programa Vivir Mejor el día de hoy, desde acá, desde la Organización de Estudios Tropicales, conversando acerca de lo que es la cirugía mínimamente invasiva, con el doctor Marco Zúñiga, quien es médico cirujano del Hospital San Rafael de Alajuela y con quien hoy amablemente estamos compartiendo pues toda esta rica información. Doctor, y yo quería preguntarle, ¿cuáles son los cuidados previos y posquirúrgicos que las personas, en términos generales, tienen que tener después de, o antes y después de una cirugía mínimamente invasiva? Claro, claro. De hecho, hay dos cosas que son muy importantes. La preparación del paciente para cualquier cirugía desde el punto de vista electivo debe tener un cuidado en la parte nutricional. Para nosotros es esencial que el paciente tenga una buena nutrición, una buena alimentación y nosotros siempre le vamos a recomendar al paciente que tenga ayuno antes de una cirugía. Normalmente les decíamos ocho o diez horas. Actualmente con dos, máximo seis horas de ayuno es suficiente para que el paciente esté preparado en cirugía lectiva. No es lo mismo cirugía de emergencia que el paciente nos llegó y a como esté tenemos que hacer la cirugía. Pero en el paciente lectivo es fundamental la parte nutricional, la parte de la preparación respiratoria. Cuando vamos a abordar una cavidad abdominal, es necesario que el paciente ventile y respire muy bien. Entonces, le recomendamos ejercicios respiratorios antes de llevarlo a sala de operaciones. De tal manera que ese paciente cuando pase el procedimiento quirúrgico y venga a la recuperación, pues su problema pulmonar no se dé, que esa es una de las complicaciones que nosotros muchas veces podemos tener. Neumonías o problemas basales en el pulmón por una mala ventilación pulmonar. De hecho, esas son las dos cosas fundamentales que debe tener ese paciente. Muy buena capacidad pulmonar y una muy buena nutrición. ¿Y una vez pasado el procedimiento quirúrgico? Una vez que el paciente pasa la cirugía, lo importante en muchos casos es iniciar cuanto antes la dieta para que el paciente obviamente esté bien hidratado, esté de nuevo con energías para reparar los tejidos de los que fue pues obviamente sometido su proceso quirúrgico. Entonces, para nosotros el iniciar tempranamente la movilización del paciente, levantarlo, que el paciente se mueva, se recupere, para nosotros eso es muy importante. Que inicie la alimentación esencial, porque eso nos va a asegurar la calidad de vida y la calidad de recuperación del procedimiento quirúrgico. Y por supuesto, en algunos casos evitar fuerzas más allá de lo normal. ¿Por qué? Porque el paciente estuvo sometido a un anestésico, porque el paciente se le realizó un procedimiento quirúrgico y obviamente que si lo sometemos a un esfuerzo mayor, ese paciente pues va a poder tener un riesgo, aunque sea mínimamente invasiva, de tener un sangrado, tener alguna otra complicación mayor. Pero en general, la preparación realmente de ese paciente, que tiene una buena condición respiratoria, una buena condición nutricional, pues facilita ese posoperatorio para que se reincorpore cuanto antes a sus labores, ya sea al trabajo, al hogar, a las actividades cotidianas. Claro. Doctor, yo quería que pudiéramos compartir con las personas allá en los hogares qué está haciendo la Universidad de Costa Rica a través del laboratorio de cirugía mínimamente invasiva, del cual usted actualmente es coordinador general, porque a veces podría pensarse de que la universidad no está haciendo este tipo de cosas, y todo lo contrario, más bien está dando aportes importantísimos a la medicina en este campo. Precisamente estamos cumpliendo tres años de que se inauguró el laboratorio de cirugía mínimamente invasiva y la labor fundamental que hemos desarrollado es permitirle al residente, que es el que está haciendo una especialidad en el área quirúrgica, en este caso nosotros recibimos a los muchachos que están en urología, que están en ginecología, que están en cirugía pediátrica y en cirugía general, los recibimos en el laboratorio con el fin de iniciar un proceso de entrenamiento desde lo básico hasta la técnica quirúrgica ya en cirugía vivo, que la realizamos a través del laboratorio con cerdos, y que obviamente se le permite a ese estudiante desarrollar la preparación y los procedimientos antes de ir a hacerlos en el paciente. Normalmente el entrenamiento que nosotros en muchas oportunidades recibimos, porque no teníamos estos laboratorios, era directamente en el paciente, entonces nos daban el bisturí y ahí comenzábamos con el paciente. Realmente lo que hemos querido y el interés de nosotros para desarrollar la cirugía mínimamente invasiva es que el residente adquiera una destreza, adquiera un entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva en el laboratorio, mediante la simulación, mediante material cadavérico y en el cerdo en vivo. Una vez que ha pasado ese proceso, pues el residente tendrá la oportunidad de continuar su entrenamiento con mayor seguridad en el hospital. Y de hecho, comenzamos de una forma poco a poco, tenemos tres módulos, un módulo básico, un módulo intermedio y un módulo avanzado. En este momento hay más de 180 residentes que han pasado por los cursos del laboratorio y realmente ha sido todo un éxito en el sentido de la dinámica que nosotros hemos logrado implementar en este momento. Y ya hemos ido avanzando con cursos de microcirugía, que es obviamente una técnica que está dando una ayuda más allá, que tendrá la facilidad para los especialistas que quieran hacer trasplantes, para los cirujanos plásticos, para hacer sus colgajos y para hacer obviamente procedimientos muchísimo más finos en el campo de la oncología, en reconstrucciones. Se ha ido avanzando con una celeridad bastante importante en ese sentido. Estamos desarrollando y preparando el laboratorio para hueso temporal, el laboratorio para lo que sería el entrenamiento de los otorrinos y algunos que van a venir a entrenarse en neurocirugía para cirugía de base de cráneo a través de la mínima mente invasiva. De tal manera que el laboratorio ha iniciado un proceso de crecimiento, una proyección a darle oportunidad a los residentes y a los mismos especialistas, porque ya hemos hecho varios cursos que son para especialistas, que es ya para el cirujano que está grande, que quiere mejorar su técnica, que quiere adquirir otra nueva técnica. Pues obviamente ese tipo de técnicas, hace dos años tuvimos la participación del doctor Gustavo Carvalho con la mini laparoscopía, se dio un curso para 15 cirujanos para darles el entrenamiento en este tipo de técnicas, de tal manera que el laboratorio ha venido incursionando y la universidad ha tenido a través de la Escuela de Medicina una participación esencial en lo que es brindar la oportunidad al residente y al especialista de hacer esos cursos acá y no tener que salir, como muchos de nosotros tuvimos que ir a aprender las técnicas afuera y ahora se le da esa facilidad a nuestros residentes y a nuestros especialistas. Bueno, definitivamente que es una maravilla que ya el país pueda contar con un laboratorio de este tipo en donde nuestros profesionales puedan tener esta oportunidad y que escuchando sus palabras vemos que se va a ir ampliando a otras especialidades y que las personas, estos profesionales puedan ir desarrollando cada vez mayor instrumentación para poder lograr con sus objetivos. Doctor, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer poder contar el día de hoy con su presencia y con toda esta información que esperamos allá en sus casas les sea de muchísima utilidad y ojalá que pronto podamos tenerlo nuevamente con esas buenas noticias. Muchísimas gracias por su invitación y muchísimas gracias a todas las personas que están interesadas en conocer del tema y que tengan confianza que la cirugía mínimamente invasiva es para quedarse y para el futuro. Sí, y a ustedes en sus hogares, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos nuestro correo electrónico vivirmejor.canalucr.ac.cr Nuestro teléfono 2511-6240 y que también nos pueden encontrar en redes sociales en Facebook, Vivir Mejor Canal UCR. Y recuerden por favor, siempre hay tiempo para vivir mejor. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!